Continuamos, amigas y amigos, en esta transmisión especial, esperando solamente en cuenta regresiva lo que va a ser el discurso del presidente Barack Obama con motivo del discurso del Estado de la Unión. Mucha expectativa de que tanto se pueda tocar en este tipo de discurso, contando con que el presidente querrá cerrar con un legado. José hablaba sobre si las sanciones a funcionarios venezolanos pudieran estar incorporadas. También a esto el tema Cuba, Estados Unidos, pues está latente y quizás para muchos fue un punto importante durante todo este año. Pero mira, yo creo que este presidente, como cualquier otro presidente, quiere que su último discurso a la nación, como presidente, haga un recuento de sus logros, de lo que ha hecho, de qué se obstaculizó en programas que él había concebido y que nunca se materializaron. El hecho de que el empleo, desempleo, el empleo ha mejorado sustancialmente. Eso yo creo que es lo que va a hacer hincapié en el discurso de esta noche del presidente Barack Obama, como lo han hecho otros presidentes en el pasado, demócratas y republicanos. Eso es un hecho. Muy sensible que el tema migratorio sea mencionado, pese a que muchos lo critican, y sobre todo con lo que está sucediendo ahora, que existe como una remetida por parte de las autoridades federales hacia las redadas. Bueno, ese es uno de muchos retos que tiene esta nación en estos momentos, en lo que está pasando, creo que es en Iowa, que se quieren mantener separados del resto y de que tengan derecho las personas de ese estado, en que no sea el gobierno federal el que tenga la mano dura con ellos, o tenga el poder federal sobre este estado. Hay una diversión. No te olvides que, por ejemplo, mira, el alcalde de Nueva York acaba de anunciar una ley en la cual cualquier persona que trate de estar involucrada en un problema del terrorismo, algo por el estilo, o que tenga un problema racial con todo eso, van a ser juzgados por las cortes federales, o las cortes estatales del estado de Nueva York. Bueno, son 50 estados, son 50 estados que cada uno tiene sus leyes, que es un balance muy fuerte, porque tienes que usar las leyes federales y las leyes estatales. Y no nos olvidemos que la elección que vamos a tener en noviembre, en nueve meses, no es una elección por lo que algunos de los que podemos votar aquí votemos, es por escaños. Así es. Eso es una cosa importante. En función de este discurso que en pocos minutos ya podrán observar en todo el territorio estadounidense, y que también es transmitido fuera del territorio estadounidense, el tema interno en cuanto a la violencia. Hemos visto la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que ha traído muchos señalamientos por diferentes áreas en función de ciertas restricciones para el uso de armas, y que cada quien ha tenido una posición muy particular. ¿Será un tema tocado el día de hoy? Es muy posible que sí, porque hemos vivido unos meses últimamente de gran violencia, de muchas muertes, de muchos heridos. No nos olvidemos que el derecho a portar armas a la segunda enmienda, hay que respetarla como una enmienda federal impuesta por el gobierno. Sin embargo, ¿por qué sale la segunda enmienda? La segunda enmienda sale porque Estados Unidos en aquel momento no tenía un ejército formado formal. Entonces, los ciudadanos tenían el derecho de irse a crear la milicia, y la milicia defendía. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Yo creo que lo que ha presentado el presidente es un examen de salud mental de la persona que va a obtener un arma. Hay casas que tienen arsenales. Vemos que el nivel de violencia en este país es muy fuerte. Ves estados como Texas. Uno cree que las personas, como en la época de los cowboys, ¿La usan visiblemente? La usan visiblemente. Y entran en un edificio federal con su arma, ¿no? Sí tienen derecho a portar armas, y la gente tiene el derecho a portar armas, y quieren tener armas algunas personas, porque hay mucha violencia también en este país, hay mucho robo, mucho asalto, y mucha violencia. Pero el problema es quién está adquiriendo esas armas. No solamente que vayan a una feria, y que en la feria se le haga un escrito de la persona, es que no hay seguimiento. No hay seguimiento. Y fuera de la feria... Existe también otro mercado libre. ...viene un mercado diferente, que le decimos un mercado ilegal total y completamente, que vende armas de gran calibre. Claro. Y ahí es donde está el peligro. Cambiando el tema, ¿es posible que exista una especie de declaración de mea culpa por parte del presidente Barack Obama, sobre todo en función de esto, que debió haber sido para muchos una mayor presencia en esta alianza bélica en contra de ISIS, que a última hora, luego de lo sucedido en Francia, es que decide, y que la comunidad internacional incluso reclamó, porque se ha tardado tanto los Estados Unidos en imponerse como la principal potencia mundial? Bueno, yo creo que va a mencionar el hecho de Ucrania, va a mencionar el hecho de la Unión Soviética, o de lo que era la Unión Soviética, Rusia, el diferéndum que hubo con Putin, que ha permanecido con Putin en estos momentos. Y yo creo que Estados Unidos, el propio pueblo norteamericano está un poco cansado de que cada vez que existe una crisis en un país, es Estados Unidos el que tiene que dar la cara, es el que tiene. Ves que el chapo, este famoso chapo, va a ser extraditado y va a venir una corte en Estados Unidos porque era el mayor flujo de drogas de este señor, ¿no? Pero se va a juzgar aquí, ¿quiénes pagan ese juicio? ¿Quiénes pagan eso? Todos nosotros. Así es. Entonces, hay cansancio en ese sentido. De las cosas que quizás no se logró y que el presidente quizás dejará en el tapete como tarea pendiente para este año, ¿qué cree usted que podrían ser esos puntos ya para el senador? Yo creo que el factor de las armas automáticas, el factor de salud, que es muy importante, porque si el Partido Republicano en este caso y otros dentro del Partido Demócrata, inclusivamente, quieren eliminar en lo que se conoce como el ObamaCare, la pregunta es, ¿más de 8 millones de habitantes dónde van a...? ¿Quién los va a curar? ¿Quién los va a hacer? Claro. Aquí tenemos hospitales públicos como el Jackson Memorial, que es un gran hospital, pero todo eso lo pagamos todos nosotros, todos los contribuyentes lo pagamos nosotros. Entonces, también la gente no quiere estar pagando tanto por... ¿Podrían ser los puntos que estarían allí en el tintero? ¿Que quedarían allí dentro del discurso de lo que hay que hacer para este 2016? Es muy factible que sea. Yo creo que también cuando el presidente tiene esta oportunidad, sea Obama o sea el anterior o sea el próximo presidente, van a hablar de lo que ellos creen que son sus logros y de lo que podían haber sido logros que fueron obstaculizados por la posición. Ah, bueno, de eso tendrá una gran tela que cortar el presidente Barack Obama con las diferencias que había entre el Congreso y el Ejecutivo. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos el día de hoy en la lista político, periodista, que está constantemente detrás de la noticia. Te vamos a invitar en otra oportunidad para hablar de la situación con los cubanos que están viniéndose para acá, para Miami, esta nueva arremetida. Ahí estamos teniendo el tiempo que falta para el discurso del Estado de la Unión. Es una hora treinta y tres minutos lo que está pendiente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Por acompañarnos el día de hoy. Pausa. Ya venimos, nos aparten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!